El arco iris sobre el pantano Este breve autismo, gracias al amor y a la dedicación de su maestra que prospera en la vida, da un discurso. Cuando él ni tan siquiera levantaba la pista para ver a las personas, cómo lo fueron rehabilitando. Y Mario nos dice, no me avergüenzo de confesar que fui un niño de la calle. Y gracias a la generosidad de mi madre Carlota, que me rescató del pantano, hoy puedo ofrecer esperanza a los que han perdido la confianza en una sociedad justa. Servir a los más pobres, a los olvidados, a los abandonados, es volver al buen camino. Siempre me establecí metas, pero ahora he comprendido y alcanzar una meta no es lo más importante, sino el camino que nos lleva hasta él. Ese peregrinado es el que nos bendice y el que hoy convierte este proyecto en realidad. En realidad, Denise, mi futura esposa, lo recogió, pero la indiferencia de muchas personas le restó fuerza. Cayó en el abismo de la depresión y mi madre también la rescató. A ella de la desesperanza. Carlota nos dio una gran lección. Esperar contra toda esperanza. Y recorrer el camino ofreciendo nuestro amor. Esa travesía es la paz, es la felicidad. Quiero decirles que entre menos equipados que llevemos, más corto será el camino y más tesoros nos esperarán. Porque el que nada tiene, todo lo recibe. El que todo lo recibe, todo lo da. El que todo lo da es merecedor de los bienes más hermosos del universo. La fuerte potencial del amor nos llevará por el verdadero sendero de la plenitud. Y allí espero encontrarlos a todos al final del arco iris. Ese es el discurso que da Mario cuando inaugura la financiera.